hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí el día de hoy yo espero que estén todas muy bien yo estoy bien gracias a dios todos estamos bien en esta casa pues cuénteme qué han hecho si ya decoraron si están en eso si terminaron yo les cuento que yo les dije que iba a decorar antes de irnos a dar a luz y gracias a dios que ya gracias a ella que se portó bien me dejó decorar todo 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 está decorado en esta casa cuando ella llegue ya va a estar todo listo todo bello ya ustedes vieron la sala el agolito el baño pero yo también ya hice la entrada hice la cocina eso lo van a ver pronto pero este vídeo lo estoy grabando así en mitad de todo eso porque que creen yo sé que a ustedes no les gusta que les muestre cosas gratis que uno recibe no ustedes pero algunas veces como que se molestan no sé por qué porque si uno le muestra un producto puede ser que no lo necesiten ahora pero que más o menos en el futuro si lo quieran usar o lo quieran probar o lo que sea bueno mis amores ya se me cayó algo porque yo siempre el día de hoy yo voy a ir a marchos porque mi esposo va a comprar algunas cositas entonces en lo que él va por su lado yo voy a ver si les grabo lo de decoración para si alguna le hace falta algo o lo que sea yo no voy a comprar nada porque ya yo tengo todo red y todo sencillo todo así pero ya está red y entonces lo que le quería mostrar es porque yo quería salir ya de estos compromisos que tengo porque ya saben que yo no sé si voy a poder grabar más vídeo lo que sea lo voy a coger relax con la bebé ya la semana que viene yo no voy a hacer nada me lo voy a coger así sin hacer nada para esperar la hora del parto o el día no sabe lo primero que le voy a mostrar mis amores son estas colas que yo estuve recibiendo son de pretty party es una compañía que vende pelos y no tiene que ser que alguien no tenga pelo lo que sea esto saca de una emergencia en cualquier momento ya si tú no tienes el pelo hecho o lo que sea este ustedes ya me lo vieron puesto yo lo voy a dejar aquí un clip de como yo me lo estuve poniendo y miren cómo es es así como un alambre que sólo se lo insertan en el pelo se lo van poniendo yo tengo dos tú te puedes poner uno te puede poner 23 depende el volumen que tú necesites también te voy a dejar un cupón de descuento en la pantalla y en la cajita de información por si tú te interesa esto miren el pelo es bastante suavecito trae mucho le puedes pasar la plancha el blower lavarlo y miren es bien fácil de poner que si a ti te invitan como de último minuto a una salida lo que sea tú sabes que a veces uno no tiene tiempo de arreglarse el pelo ya sea el salón o la casa esto recomendado porque saca a uno de un apuro trae una bolsita para que ustedes lo guarden y no sé no sé estruje o lo que sea porque la bolsita es de esta de seda y trajo dos porque son dos que me mandaron pero yo la pongo ahí en una porque caben y lo pongo en la gaveta así lo segundo que les quiero mostrar es este agarrador para teléfono o para tablet que este me cayó como anillo al dedo mis amores porque éste le está sirviendo a mariela para agarrar su tablet de la escuela su ipad entonces este me lo mandó un vendedor de amazon también le voy a dejar el link en la cajita de información que aparte de que es muy económico también me dejaron un cupón de descuento para compartir con ustedes miren y el stand se mira así ya me iba a dar por la cara así aquí pone su teléfono cuando estén fregando los trastes y quieran ver a lenny contigo o ponen aquí la el ipad la tablet lo que sea que ustedes tengan y se puede mover bastante miren que lo pueden poner como ustedes lo necesitan ahí mariela se pone y cuando tiene los vídeos llamada no tiene que ningún problema lo puede subir un poco y lo puede bajar cuando me ofrecieron esto yo dije claro yo lo necesito entonces por si ustedes también necesitan y es bastante económico y los próximos productos son de parte de octoli que estuve recibiendo el primero es este miren qué cajita más linda este es en colaboración con ice for chair y este es así me siento como niña chiquita con este porque miren es como un calendario de navidad yo no sé si ustedes han visto una película que se llama holiday calendar que cada día van abriendo una cajita y es como mágica si no lo han visto busquen en netflix porque es muy linda la película y miren la cajita tiene así del número 1 hasta el 24 comienza el primero de diciembre abrir uno pero ustedes saben que yo no me voy a contener verdad ustedes saben que yo lo voy a abrir todo para ver lo que hay entonces el primero dónde está el número uno porque no está por orden en los números por ejemplo miren aquí está el 1 y le voy a abrir el 1 sólo el 1 le voy a decir que no voy a durar tanto y lo que trae es una una crema de manos y así sucesivamente son productos de belleza todo lo que traen que le voy a dejar en la cajita de información el link porque eso haría un regalo muy bonito o para ustedes mismos para estar así como niña chiquita todos los días abriendo una cajita desde el 1 de diciembre hasta el 24 el segundo producto que estuve recibiendo por parte de octoli y en colaboración con dog hygiene es esta cajita que son unos hand sanitizers así en en sobrecitos que están muy bien para como echarlo en la cartera o en cualquier lado que tú quieras tener y así tenerlo a mano el tercero y último producto es este exfoliante de la marca biore que lo estuve recibiendo también completamente gratis por parte de biore y octoli muchas gracias a biore y este es un exfoliante para la cara que huele a dragon fruit eso es la fruta esta vez no me viene ahora a la mente esta fruta pero es una fruta muy buena tiene blanqueamiento para el rostro yo creo que este le va a como si tú tienes manchitas negra te va a ayudar a poner el rostro todo de un solo tono y esta marca es muy buena ya yo la he utilizado antes así es que bien recomendada mis amores todos los links van a estar en la cajita de información y todo ahora sí nos vamos para marchos y hay cositas bellas yo se lo voy a grabar y si el vídeo no se hace muy largo cuando yo regrese de allá les digo si compré algo o no aunque yo no voy a comprar nada no necesito nada porque como ya les dije ya hice toda la decoración de la casa mi amor entonces estén pendiente a sus vídeos si ustedes los quieren ver que falta la entrada y la cocina y ya estamos bueno falta usted de volverlo pero ya yo los hice mis amores vámonos para marshall's porque ya me están esperando aquí me están mirando como que que ve rápido vámonos mira no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!